Tenemos nuevos detalles sobre cómo va a ser el aislamiento, la cuarentena, que tienen que hacer los viajeros, tanto nacionales, los residentes en Cuba, como los no residentes en Cuba, como los turistas individuales y los turistas que llegan mediante la compra de un paquete. Quiero darles todos estos detalles porque hoy tenemos nueva información sobre estos protocolos sanitarios para viajeros y quiero que usted los escuche bien. Si usted está planificando ir a Cuba, sepa a lo que se va a enfrentar porque esto es complicado. Vamos a empezar por los que llegan muy rápido, los turismos organizados, estos paquetes turísticos que son ideados para los fundamentalmente turistas, digamos, canadienses cuando iban, los rusos, porque ustedes me preguntan mucho en mi canal de YouTube, ¿cómo están yendo los rusos? Bueno, todo aquel que entre por un turismo organizado de paquetes, aquí está la información del Ministerio de Turismo, dice que para arribar a Cuba es obligatorio poseer un resultado negativo de prueba RT-PCR de diagnóstico del COVID-19 realizado 72 horas antes del viaje y certificado por laboratorios de su país de origen. Además, debe contar con una póliza de seguro que cubra el COVID-19. En el aeropuerto de entrada se le realizará la prueba RT-PCR y se trasladará a su hotel de alojamiento, donde obtendrá el resultado del test a las 24 horas. Luego de poseer el resultado negativo de la prueba PCR, puede disfrutar de sus planes de viajes. Esto es para los que entran en estos paquetes de turismo organizado, que son aquellos, según el MinTour, reservados a través de un operador turístico o agencia de viajes, el cual incluye alojamiento, transporte de conjunto y otros servicios que solicite el cliente. ¿Dónde está la situación para los turistas individuales, visitantes extranjeros y cubanos residentes y no residentes en Cuba? Por turismo individual se entiende aquel tipo de turismo que está organizado por la persona que va a realizar el viaje. Es decir, Daniel Benítez quiere ver a su familia en el oriente de Cuba, organizó el viaje, sacó el pasaje y miren cuál es la gran diferencia. Bueno, igual te van a exigir que presentes un resultado negativo de la prueba RT-PCR del COVID realizado 72 horas antes del viaje. La póliza de seguro que cubra el COVID para los viajeros por turismo individual y los cubanos residentes o no. Es obligatorio realizar un periodo de cuarentena de seis noches y siete días. Es decir, miren esto para que ustedes tengan muy en cuenta. El turismo que llega por paquetes solo tiene, ya cuando compra el paquete, solo tiene que hacer una cuarentena esperando el resultado del test por 24 horas. Luego de poseer ese resultado negativo, pues a despeinarse y a disfrutar de sus planes de viaje. El cubano residente en la isla, el que llega por turista individual, digamos un mexicano, un chileno, un argentino que quiere ir individualmente a Cuba. Los que llegan por los aeropuertos de La Habana y Santiago, y esta es una aclaración que estoy haciendo, tendrán un periodo de aislamiento de cinco noches y seis días. Los que llegan por los polos turísticos de Varadero y Cayo Coco, tienen que hacer el aislamiento en la provincia de Arriba por el término de seis noches y siete días estipulados. Así que, recapitulando, el que entre por Santiago y La Habana, los dos principales aeropuertos del país, La Habana, ustedes saben que es el único aeropuerto por donde se permite la entrada de quienes residen en el territorio de Estados Unidos, en vuelos directos desde Estados Unidos, tendrán que hacer la cuarentena de cinco noches y seis días. Los viajeros por turismo individual y los cubanos residentes o no, es obligatorio realizar un periodo de cuarentena de seis noches y siete días, excepto para quienes arriben por los aeropuertos de La Habana y Santiago, de los cuales permanecerán aislados por un periodo de cinco noches y seis días. Se les realizará una prueba al arribo, una segunda prueba al sexto día en el hotel de aislamiento, o al quinto día, en el caso de los viajeros que arriben por La Habana o Santiago. Recibirá el resultado de esta segunda prueba 24 horas después de su realización y si resulta negativo, podrá cumplir con los viajes que tiene previsto. Para los viajeros que entren por, residentes en Cuba, que entren por La Habana y Santiago, se mantiene de manera gratuita la estancia en centros de aislamiento durante cinco días, escuche bien, los que entran por La Habana o Santiago, se mantiene de manera gratuita la estancia en centros de aislamiento, es decir, los albergues que siempre hemos hablado, durante cinco noches y seis días, los gastos por servicios de transportación desde el aeropuerto hacia el centro de aislamiento y luego el retorno a su área de residencia deberán ser asumidos por los propios viajeros, según las tarifas vigentes de las cuales vamos a estar hablando un poquito más adelante. Las especificaciones para los que entran por los aeropuertos turísticos de Varadero y Cayo Coco. Los viajeros que arriben, cubanos que arriben por estos aeropuertos, tienen que realizar el aislamiento en la provincia de Arribos, entiéndase Matanzas, entiéndase Ciego de Ávila, por el término de seis noches y siete días. La transportación de retorno a su provincia de residencia desde la instalación donde realiza su aislamiento deberá ser asumida por cada viajero en los medios disponibles para ellos, de los cuales vamos a estar hablando en tan solo unos minutos. Pero a lo que voy es que esta aclaración de estos protocolos sanitarios para viajeros, según el Ministerio de Turismo en Cuba, hacen una gran diferencia entre los turistas que llegan en un paquete organizado, esos turistas que sabemos que siempre van a tener una ventaja en relación con el cubano, porque, por ejemplo, ya luego de poseer el resultado del TEJ a las 24 horas, pueden disfrutar de sus planes de viaje. El cubano que llegue en un turismo individual, el visitante extranjero, el residente en Cuba o no, ustedes saben que todo cubano, después de 1971, tiene que entrar con su pasaporte cubano y eres considerado como tal. Pues bueno, ese cubano, si entra por matanzas o ciego, tiene que hacer esa cuarentena en un hotel residente en Cuba, tiene que hacer esa cuarentena y pagarla en dólares, ya hablamos de los precios. Una gran diferencia con el turista porque tiene que pasarse en esta cuarentena seis noches, siete días. Vimos que el turista que llega en este paquete, como si cuando usted compra el paquete, ya eso lo exonera de tener el COVID. El segundo punto, si usted entra por La Habana o Santiago, se mantienen cinco días, cinco noches y seis días de cuarentena. Yo quiero leer sus opiniones, quiero leer sus comentarios, quiero leer qué creen de toda esta situación. Evidentemente, muchos me van a preguntar cuál es el precio de los hoteles que hay en La Habana y en Santiago. Bueno, son los mismos que se mantienen desde el 6 de febrero. Pedro, hola, querido amigo, gracias por tu excelente trabajo. ¿Cuándo tenemos al abogado Wilfredo Allen para que nos dé detalles de las nuevas regulaciones migratorias que salieron el sábado? Gracias y bendiciones, lo vamos a tener el sábado, si Dios quiere. Gianni Dilan Alex dice, Daniel, hay problemas acá en Juárez con los casos mixtos. Cuéntame, ¿cuál es? Franklin, gracias por tu mensaje. Aquí estoy viendo. Daniel, mi corte era para hoy, no me sale en la página una fecha nueva, ando como loco. Enrique, no tengo idea, pero por favor, si tu corte era para hoy, trata de no faltar, trata de comunicarte telefónicamente con ellos. Gracias a todos los que están llegando, gracias a todos los que se están conectando, gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión. Como siempre, es un placer leerlos en cada una de mis plataformas y también que se suscriba a mi canal en YouTube. Yo, Andri Morales dice, como siempre, al cubano nos tratan con diferencia. Y bien marcada, el que entra por un paquete turístico, y muchos sé que van a defender esto, enseguida van a salir las ciberclarias a decir, wow, no entienden que es una medida y que, como me han puesto en mi canal de YouTube, que en Miami los hoteles son más caros, en Miami Beach. Bueno, estamos hablando de Miami Beach, estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando que usted paga en dólares. Pero en Cuba, el residente cubano que llega del exterior, que quizás estaba en un viaje viendo a una familia, va a llegar y tiene que pagar en dólares en una moneda que no es la moneda oficial de circulación en la isla, que no es la moneda del país, que no es la moneda en la cual le pagan a su familiar en Cuba. ¿Quién puede defender eso?